El encargo de abril, el director de gobierno de Sevilla, el 50, 60, 70, 80 horas de abril, andábamos en abril con la estrella rima y nos regresaban a consumir un montón de dólares por esas algunas personas que veníamos, como son 20, 70, 60 horas de abril. ¡Vangel médio! ¡Vangel! ¡Vangel! Para todos los países de Canadá, yo hago la palabra de Gema, me voy a enfrentar a los 3 gobiernos y los 3 gobiernos que se pueden integrar, tienen que ver con los 3 gobiernos que se pueden integrar, los 3 gobiernos que se pueden integrar. El coro es inclusión directiva con todo lo que la representa para contribuir a los ciudadanos de desarrollo económico, que tienen que integrar. Inclusión directiva que el interés de la universidad, tenemos que abordar ya el segundo coro que decimos sobre la procesión de la sociedad constitucional, para la asociación de la sociedad constitucional, que tiene que ver, el padre o el desempeño de la sociedad. Y el tercer gran proyecto que tenemos que presentar a la sociedad, es lo que tenemos que presentar a la sociedad. Esos son los 3 gobiernos que tenemos que presentar a la doctora Valenciano y que estará en la reunión de la campaña.